Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como poder crear una campaña en Google Ads Así que pues vamos por ello, vamos a irnos a lo que es Google y vamos a escribir Google Ads Y una vez que estemos aquí vamos a darle click a la primera opción que es Google Ads Bien, nos va a abrir esta página principal de Google Ads Y lo único que vamos a hacer para empezar a crear nuestra campaña es darle click en comenzar ahora Vamos a esperar a que cargue Y una vez que estemos aquí vamos a escribir tell us about your business o que le digamos sobre nuestro negocio Cuál es el nombre de tu negocio, vamos a poner choose cute, lo vamos a poner aquí Y bueno, porque donde la gente te debería dar el anuncio en tu website, en el teléfono de tu negocio o en alguna aplicación para descargar Entonces vamos a darle click en website y pues podemos agregar el URL, esto es opcional, si no lo quieren agregar no hay ningún problema Ok, entonces vamos a la siguiente Y bien, una vez que estemos aquí vamos a poder conectar las cuentas, vamos a poder conectar Google o alguna aplicación que nosotros decimos Lo vamos a poder aquí conectar Si nosotros no deseamos conectar ninguna aplicación, algún canal de YouTube, teléfono de tu negocio, lo que puedes hacer es darle click en Skype Y bueno, una vez que ya estemos aquí, dice elegir nuestra meta de campaña Ok, choose your goal for this campaign Entonces para crear una campaña efectiva debemos enfocarnos en lo que deseamos Entonces aquí podemos elegir nuestra meta que son compras, subir ahora si de clientes, que tengamos muchas llamadas, que nos visiten en las páginas, etc. Entonces puedes ver más también aquí para promocionar, para contactar gente, para recibir ahora si que requests, no sé, comprar suscripciones Todo aquí pues puedes checarlo con mucha calma para ver cuál es el objetivo que tienes para esta campaña Si ahorita no deseas responderlo, le vas a dar click en Skype Y bueno, ahora dice que elijamos el tipo de campaña Dice choose a campaign type Ok, entonces tenemos video Tenemos por ejemplo lo que sería por texto, que es cuando buscamos en Google Pues aquí podemos poner por ejemplo el texto de nuestra campaña y van a hacer pues click en nuestra página principal Tenemos el display en aplicaciones, en Smart Obviamente el más popular es en videos, que pues cuando ves un video te presentan los anuncios Y bueno, eso es como en Google Ads Pero si nosotros queremos que aparezcan las búsquedas de Google que también son muy usadas Pues puedes darle click en eso, ok Entonces yo le voy a dar click en este Y bueno, le vamos a dar click en Next Y bueno, aquí dice define qué es lo que debería contener tu Ads, ¿no? Entonces vas a poner, obviamente eso es opcional Pero puedes poner pues un keyword de su gestión Y vas a ponerle URL Vas a poner productos de los servicios que ofreces Y bueno, aquí lo vas a escribir Entonces aquí dice que pongas también los keywords, ¿ok? Entonces los keywords dice que son frases que son usadas para pues Ahora sí que dar un match tu contenido con los Ads Para ver lo que está buscando la gente Un ejemplo, si la gente está buscando servicios de diseño gráfico Pues obviamente tú vas a poner diseño gráfico Vas a poner creación de imágenes, edición de imágenes, etc. Entonces tú vas a aparecer en las búsquedas Y la gente pues va a decir Ah, aquí puedo tener ese servicio que estoy buscando Entonces para eso nos van a ayudar los keywords, ¿ok? Entonces tienen que tener pues ahora sí que mucha paciencia para ponerlas Para ver cuáles son los mejores match Y que la gente pues te pueda encontrar Entonces bueno, aquí tenemos more settings Que podemos encontrar lo que es las locaciones En este caso tu país Los idiomas La audiencia Los networks Search partners, etc. Entonces aquí lo podemos checar, ¿no? Entonces vamos a darle click en next Bueno, aquí nos pide que pongamos un keyword Vamos a poner diseño A ver si me deja darle el siguiente Vamos a esperar a que cargue Y ven Ahora, aquí dice create an ad Entonces vamos a poner aquí el URL final De tu empresa, de tu negocio Aquí lo vas a poner Vas a poner headline Que es como Ahora sí que el anuncio principal Un ejemplo Tú lo vas a poner Venta De zapatos ¿No? Y ese va a ser tu headline Y es lo que va a aparecer aquí Como pueden ver Se modificó Y dice venta de zapatos, ¿no? Entonces aquí es donde pues vamos a checar Como pueden ver es el principal Puedes poner otro Por ejemplo Verano, ¿no? Verano Y aquí puedes poner oferta Entonces Venta de zapatos Y se va a poner aquí verano y oferta, ¿no? De que se modifique completamente Pues ya para que quede así Entonces Nosotros vamos aquí a poder modificarlo Este es como luce pues En lo que es el dispositivo Podemos verlo también como luce en la computadora Venta de zapatos, oferta verano Y bueno Lo que vamos a ver Como luce el preview, ¿no? Una vez que ya tengas eso Pues vas a poner la descripción La descripción Pues que es lo que ofreces El diseño Venta de zapatos por catálogo Todo eso lo vas a poner en descripción Obviamente es requerido que lo pongas Para que veas como luce Entonces, por ejemplo Si quieres Estrenar Nuevos zapatos Este verano Tenemos Oferta para ti Entonces Entonces Lo dejamos Y ahorita vamos a ver Como se modifica Ok Este es como luce Y bueno Tenemos Add features To your ads To get more clicks Entonces puedes agregar Más funciones Por ejemplo Site links Que es Specific page Para tu website Entonces son links Para Específicos Para tu Red social Y más campañas Lo puedes poner Y bueno Aquí dice Cuanto es lo que tenemos El 90.1% completo Entonces le podemos dar El next Obviamente Bueno Si necesitas Una descripción Más Para que pues Puedas realizar Lo que es tu campaña Ok Entonces vamos a Puegar lo mismo En este caso Yo lo estoy haciendo Como ejemplo Entonces Vamos a ponerlo así Ok Si no me piden otra cosa Vamos a darle click En siguiente Vamos a ver Si con el URL Ya me agarra Y bueno Aquí me dice Que lo tengo duplicado Entonces vamos a Cambiarle un poquito Recuerden que Esto nada más Es un ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Si me deja avanzar Y bueno Entonces aquí Ya nos va a mandar Pues algo Que nos La estrategia Que nosotros deseamos En este caso Dice que En que nos queremos Enfocar En los clics En las impresiones Compartidas Conversaciones Y todo eso Entonces vamos a ponerle Que podemos Clicks Si quieren poner Un máximo De clics Pues aquí Puedes Ahora si que Dar un bit Lo que sería Pues una oferta Para que Pues tengas Tenga los clics En tu campaña Entonces bien Una vez que ya esté eso Vamos a lo siguiente Y ahora si nos vamos Al precio De la campaña Como pueden ver Aquí dice Que son 360 pesos Por día Entonces la verdad Es que si es un poquito caro Pero vale la pena Porque pues O sea Vas a tener Muchas Muchas ganancias En el aspecto De que Pues van a llegar Más seguidores Etcétera Entonces aquí pues Vas a poner Lo que tú Deseas Entonces una vez Que ya tengas eso Le vas a dar En siguiente Y bien Ya que estemos aquí Pues vamos Ahora si A lo que es El pago De nuestra campaña Vamos a poner Pues el lugar Para poner Ahora si Que el payment profile Que es el Perfil de pago Vamos a ponerlo Vamos a poner Nuestro tags Dirección Automatic payments Y todo lo que Necesitamos llenar aquí Obviamente Léanlo con cuidado Pero es muy fácil Ya llenar todo esto Simplemente Vas a darle click En submit Y una vez Que hagas submit Pues estarás creando Tu primera campaña De google ads Como pueden ver chicos No es nada difícil La verdad es que Te dan los pasos A seguir Muy completos Y pues Simplemente Pues seguir Las instrucciones Para que Pues puedas crear Tu campaña De google ads Espero les haya gustado Este pequeño video Si necesitamos Ya pueden dejarlo Aquí en los comentarios Y si quieren más videos Como este Síganos en nuestra cuenta De youtube